¡Muy buenas noches! ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya, usted puede participar con nosotros, arroba Jriobo BTV en ex, la cuenta del espacio, arroba Apulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba Jriobo F. Y también estamos en TikTok como JR Periodista. Voy a activar desde ya las transmisiones en vivo, desde aquí, desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión. Agradecer a mi casa por transmitir este espacio, a la Radio del Sur, Radio Miraflores, la voz de la verdad. También a Telaragua y TV Fan. Recuerde, lo repito, puede participar con nosotros desde ya, arroba Jriobo BTV en ex, la cuenta del espacio, arroba Apulso Piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba Jriobo F. Y estamos en TikTok, JR Periodista. Nuestro invitado el día de hoy, voy a tomar aquí la tableta para leer parte de su amplio currículo, hoja de vida, de trabajo además, amplio trabajo. Sobre todo en el ámbito jurídico, doctor. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, es diputado de la Asamblea Nacional. Además, es doctor en Derecho Constitucional, magna cum laude en Ciencia Jurídica y postdoctorado suma cum laude en Derecho Internacional. Bueno, claro y preciso. Estaremos hablando de un tema que está ya en el debate del acontecer político nacional y yo diría que también internacional, por el ataque que viene recibiendo. Cada vez que se quiere tomar algunas acciones en este país, las transnacionales de la comunicación y algunos sectores de la extrema derecha y de la oposición atacan las acciones. Que viene impulsando el presidente Nicolás Maduro como es la cadena perpetua. Ya está ahora en el debate. No sé si por esta cámara. Señor director, por aquí, además me acaba de hacer este obsequio. Sí, aquí. Bueno, aquí también está bien. Ajá. Ley Orgánica Constitucional para la Defensa de la Guayana Esequiba. Aquí está su nombre, pero bueno, no lo vamos a develar todavía. No lo vamos a develar todavía. Me hizo un análisis sobre esta ley que acaba de promulgar el presidente Nicolás Maduro. Recuerde, puede participar con nosotros. Y también estamos en TikTok como JR Periodista. Ya me saludan algunas personas por aquí. Dice Esther Pérez Romera. Saludos desde República Dominicana. Gracias, saludos. Dice Carmela González, 5243, en sintonía del programa. También Nancy M. Vivas, en sintonía. Saludos desde Margarita. Bueno, participe de ella. Y se me olvidaba, además, que puede hacer notas de audio. Usted puede enviar notas de audio al 0412. ¡Qué rápido está el equipo de producción! 0412-334-5488. 0412. Ahí tiene el número. 334-5488. ¿Quién es nuestro invitado el día de hoy? Vamos a la pausa con este material audiovisual. Y al regreso estaremos conversando estos grandes temas. La ley orgánica constitucional para la defensa de la Guayana Esequiba y el debate nacional de la cadena perpetua. No se aparte. Ya regresamos. Estudiando nuestros presidentes y jefes de Estado, el presidente Maduro destaca por el conocimiento que tiene del tema. En primer lugar, claro, él fue seis años canciller del presidente Chávez. O sea, es una escuela de posgrado prácticamente. Él tiene un dominio muy preciso del tema del Esequibo. Ha tomado decisiones muy favorables a Venezuela que quizás no se conocen mucho desde 2015. Es el primer presidente que se presenta a exponer sobre este tema en la Asamblea Nacional. Pero además de eso, dictó medidas de orden militar, de orden económico, de orden geopolítico, en lo que tiene que ver con la fachada atlántica, que como tú sabes, es uno de los puntos estratégicos y vitales para Venezuela. No solo el Esequibo en su conjunto, que lo es, sino además en particular la fachada atlántica. Ya regresa a Pulso. En este capítulo de A Todo Motor por Venezuela, te invitamos a conocer la labor de emprendedores comunitarios que trabajan por el crecimiento económico del país. Eso es lo que se hace desde estos espacios. Y solamente no pueden recibir la capacitación, sino también la práctica, que nos interesa muchísimo. Sábado, cuatro de la tarde. Redicución, domingo, cuatro de la tarde. Venezolana de Televisión revoluciona. La noticia en 60 segundos. Y hay otro memorándum que firmamos en materia de migración. Y Venezuela permitió que de manera ordenada, 15 vuelos de repatriación de venezolanos, que además los recibimos con los brazos abiertos. Todos y todas las venezolanas y venezolanos que quieran venir, los recibiremos con los brazos abiertos. Y ha habido una inversión del flujo migratorio, porque Venezuela está viviendo un periodo importante de recuperación económica. Es decir, estamos restañando las heridas de esa guerra económica que ustedes, junto con sus lacayos aquí, impusieron. El mismo día que se robaron el avión de Entrasur, el mismo día que lo tasajearon de manera brutal, canalla, en un aeropuerto de la Florida, nosotros vimos como incumplido el acuerdo de migración. Nosotros tenemos palabra, hablaremos cuando recuperen la palabra y la firmen. Más allá de ser un deber formal, la declaración y pago del impuesto sobre la renta es una contribución para el desarrollo de la nación. Que se refleja en inversión social, materializada en servicios y obras públicas que nos benefician a todos. Tienes hasta el 15 de mayo para cumplir con Venezuela. Recuerda que no necesitas contratar gestores. Puedes declarar a través del portal fiscal www.ceniad.gov.be o acudir a las sedes físicas desplegadas en todo el territorio nacional, donde el equipo profesional del CENIAD te brindará apoyo y asesoría para realizar tu trámite de forma eficiente. Cada aporte suma, declara y paga el impuesto sobre la renta. Juntos, sumamos al desarrollo. Estás viendo A Pulso. Bueno, continuamos con su programa A Pulso. Recuerde, puede participar con nosotros, arroba ajriobobtv en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso btv, mi cuenta en Instagram, arroba ajriobof, y también estamos en TikTok, jrperiodista. Y notas de audio, el 0412-334-5488. Dice un comentario por aquí, de Jornel Tonio, dice lo siguiente. Saludos al profe Escarra, desde La Guaira. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Profesor, gracias por venir. Yo me lo bendigo. Diputado, doctor Hernán Escarra, por estar en este programa para hablar de un tema que es fundamental, que desde que lo anunció el presidente Nicolás Maduro, está en el debate de la gente, de las leyes, de los, no sé si a usted le gusta ese término, a mí me gusta mucho, pero algunos dicen los juristas. Eso. Uno le gusta, otro no le gusta. Pero bueno, yo quiero comenzar, yo hice un programa hace poco, doctor, del tema del fascismo. Y hablamos, bueno, de dónde viene la palabra, y me gustaría hacer lo mismo desde aquí, según las leyes, en el ámbito jurídico, ¿qué significa la cadena perpetua? Bueno, básicamente es una cadena más, es decir, es una sucesión de años de por vida, donde la persona, el ciudadano o ciudadana, está privado de libertad. En el origen de todo esto, de la traición a la patria, traición al Estado, que trae como consecuencia, por un lado, el tema de la inhabilitación, por el otro, la cadena perpetua, y por el otro, las penas de muerte, tienen su origen en el código de Amuraví, en Babilonia, el rey Amuraví. Bueno, pues, las sanciones eran fuertes, no solamente era la pena de muerte, sino que antes de la pena de muerte había una reducción física, pues, maltrataban a la persona, la cortaban en diferentes partes, hasta que finalmente morían. Después de allí, de esta situación en Babilonia, saltamos a Roma. En Roma hay tres áreas que rigen esto, una es la ley Julia, otra las doce tablas, y otra la ley Cornelia. Las tres están dirigidas a la pena de muerte ante la traición al Estado, o agregan ellos la conspiración. No era solo la traición verificada, sino también los movimientos previos, los planes de conspiración. De ahí saltamos a la Edad Media. Tiene mucha influencia, digámoslo así, el sistema inglés y sus leyes, también el sistema germánico y alemán, y finalmente tiene una gran influencia a Francia. En Francia, ya en la Revolución Francesa, se consolida la pena de muerte. Y para todos aquellos, con la Revolución Francesa, 1789 en adelante, ahí en aquel momento, los ciudadanos o ciudadanas que fueran contrarios, o que de alguna manera alteraran el orden constitucional, eran sometidos a la pena de muerte, que como sabemos, era la decapitación. Bueno, en otros países esto fue evolucionando de manera distinta, porque ya no era solo la pena de muerte, sino era básicamente lo que hoy día llamamos cadena perpetua. Esto lo podemos ver en España. Depende del acontecimiento histórico. De los acontecimientos, esto lo podemos ver en España, lo podemos ver en la Alemania más actual, los delitos contra la República Federal, como se llama en su Código Penal, y lo podemos ver también en la América Latina. En América Latina no hay la pena de muerte como tal. Sí estuve haciendo una pequeña investigación, y me di cuenta que en el primer periodo, claro, estamos en la guerra de independencia, ciertamente, si se produce la pena de muerte, bueno, se estaba en una situación como aquella, y lo podemos ver en la Constitución de 1819, luego algo en la Constitución de 1830, y me encontré... En tiempos del libertador. Sí, me encontré con un detalle, chico, interesantísimo, y es que los ciudadanos podían cuestionar a un corrupto con sus representantes, hoy diputados, con la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes armaba un expediente, subía al Senado y el Senado tomaba una decisión. Es decir, eso lo llamaríamos hoy una acción popular, de control o de contraloría. No tengo noticia de cuán efectivo fue, pero sí están las normas de carácter constitucional. En la actualidad, hay algunos sistemas jurídicos, antes de llegar al venezolano, que son un poco complejos, sistema argentino. O sea, ellos tienen tres formas de entender el tema de la perpetuidad de la pena o del carácter vitalicio de la misma. ¿Hay alguno donde se plantea por año, doctor? Por ejemplo. No. Que dicen, bueno, cadena perpetua, pero son 40 años. No. Sí, cómo no. En México, México y Chile. México y Chile, casualmente, tienen ese número. 40 años, solo que ellos agregan, sin favorecimientos procesales, sin privilegios procesales. Y, como alguien te comentó ahorita... Ya no vamos a leer esa pregunta, interesante. Bien interesante, donde la persona te dice, sin indulto. O sea, obviemos el indulto como tal y vayamos a la pena. En consecuencia, ahora, además de eso, ya para entrar en Venezuela, yo consulté con algunos penalistas brillantes, muchos de ellos. Algunos grandes profesores, algunos fueron fundadores de la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia. Me permite mencionar al doctor Angulo Fontivero, que yo considero un maestro, un sabio, un hombre serio, que fue presidente, casualmente, de la sala penal. Y él me decía, el tema no es aumentar la pena, desde el punto de vista de él, que es penalista. No es aumentar la pena, no es darle un carácter vitalicio. Es que la pena se cumpla. Si son 30 años, son 30 años. A su juicio, ¿cuál sería el tiempo adecuado? Oye, me gusta el sistema mexicano, que son 40 años, y sin favorecimientos procesales. Una persona que estaba en situaciones gravísimas de corrupción, una persona que ha atentado contra el Estado, una persona que de manera violenta, está previsto en el Código Penal, pretende sustituir la Constitución, una persona que pide intervenciones militares contra el gobierno legítimamente constituido. O sanciones, por ejemplo, ¿no? Sanciones, por ejemplo. Obviamente, es decir, a mí me parece demasiado mínimo eso de 30 años, más los favorecimientos procesales, o que ha reducido a nada, a menos de 10 años. Entonces, la idea mexicana es muy buena. 40 años, que lo tienen otros países latinoamericanos, 40 años, pero sin favorecimientos procesales. Cumplir los 40 años que correspondan. De 30 años, son muy pocos los países que lo tienen. Lo tiene España, hay que decirlo así, el reino de España, lo tiene Cuba, 30 años, pero la inmensa mayoría de los países consagra la perpetuidad, y hay un promedio equidistante, que es ese de 40 años, que a mí me parece adecuado para lograr un equilibrio, porque en todo esto la visión de equilibrio es fundamental. Hay unas víctimas, en este caso graves, porque es toda la nación, no es cualquier víctima. Es el pueblo de Venezuela, es todo nuestro país, o todos los países, cuando se atenta contra la seguridad de la nación, que es como aparece en la mayoría de los códigos penales de la América Latina. No aparece como traición a la patria, nosotros sí lo tenemos, como traición a la patria, sino que aparece como atentados a la seguridad de la nación. Te quería comentar que en la constitución chilena, a mí no me gusta mucho hablar de ella, pero en todo caso en la constitución chilena, cuando hay estos atentados a la seguridad, varios de los que hemos hablado, hay una revocatoria de la nacionalidad. Está también en el debate. Está en el debate. Lo he escuchado de algunos diputados, como Elenia Medina, por ejemplo. Lo ha dicho. Está bien, hay una revocatoria de la nacionalidad. Ahora que hay que tener equilibrio, hay que procurar que no se politice el debate, que entendamos que lo que se trata es de normas jurídicas, del derecho, y que de lo que se trata es que cuando se dan los supuestos jurídicos correspondientes, inmediatamente se debe dar la consecuencia jurídica. El derecho es derecho porque tiene coercibilidad, porque hay coacción, porque hay sanciones. Cuando yo transgredo la norma jurídica. Fíjense, en un supuesto de que se ha aprobado esto en un debate, ya vamos a hablar de los mecanismos que tienen que suceder para que esto sea aprobado, pero ya que usted me habla del tema de la corrupción y me habla también de traición a la patria, yo quisiese hacerle una pregunta, y es la siguiente. Han sido detenidos recientemente algunos funcionarios por la trama de PBS a Cripto, se cumple un año de esto. Y hay otros que adversan al gobierno nacional que han cumplido o están detrás de acciones terroristas como usted me lo describe, y también traición a la patria, como aquella persona que fue y se sentó en un curul de Panamá en la OEA y cumplió con eso y se tomó una inhabilitación política por eso. Realmente con acertados fundamentos para hacerlo. De ser aprobada esta ley dentro de un mes o esta enmienda dentro de un mes dicen, bueno, podemos hacerlo, ya eso usted me va a hablar cuáles son los mecanismos, ¿esto se le podría aplicar a los que acaban de detener, por ejemplo? Ahí opera el principio de irretroactividad, que es una garantía universal, está en el pacto de derechos civiles y políticos, está en la declaración universal de los derechos del hombre, y tú sabes que Venezuela ha sido vanguardia en la defensa y protección de los derechos humanos, es decir, tendría que ser hacia adelante, hacia atrás, la única manera de aplicar la retroactividad de la norma es que favorezca a la víctima, si no la favorece, no es aplicable, de acuerdo a los principios del derecho internacional, pero también los principios nuestros, del derecho público nacional. Es decir, que usted me deja su palabra, que luego que sea aprobada, es de ahí hacia adelante. Es de ahí hacia adelante. Te quería comentar que no debería haberseme olvidado Rusia, Estados Unidos. en el caso de Rusia, 2022, pero en 2023 es que entró en vigencia, se vio compelida, pues al final tuvo que en el tema este de traición a la patria ir a la cadena perpetua, que no la tenía. Aparece en 2023. En el caso de los Estados Unidos, el tema... Ni pena de muerte en Estados Unidos. El tema de la traición a la patria es más delicado, porque ahí sí está la pena de muerte. Y además está en su constitución de hace más de 200 años. Como hay gente que le gusta mucho los Estados Unidos, esta es la constitución norteamericana, artículo 3, sección 3, la traición a los Estados Unidos, consistirá en hacerle la guerra o aliarse a sus enemigos proporcionándole auxilio y aliento. Esa es la primera definición que da sobre... Esta es la constitución norteamericana. La puede mostrar ahí. Artículo 3, sección 3. Esto es para que los que les gusta, pues mucho... Bueno, entonces, ¿qué ocurre con esto? Con esta constitución, que ella está acompañada de dos leyes y ya ocurrió en 1953, en realidad fueron juiciados en el 52, una familia Rosenberg de, bueno, matrimonio que se declaró comunista, lamentablemente en un muy mal momento en los Estados Unidos con el tema del comunismo, este, bueno, lamentablemente se les calificó de traidores a la patria y fueron electrocutados. ellos murieron por esa forma, pues, electrocutar. De todas maneras, está la ley vigente que tiene la pena de muerte y tiene también las cadenas perpetuas. Ellos utilizan un sistema que no es solo el delito A, el delito B, el delito C, sino que si el delito A son 20 años y el C son 30 y el otro son 30, ellos lo suman y eso le puede dar 200 años, pero en todo caso ellos lo que hacen es sumar. Usted me comentaba de que son acciones que vienen de un devenir histórico. Sí. Se ha tomado esta decisión o esta palabra por parte del presidente Nicolás Maduro, ¿en qué devenir histórico, en qué momento histórico se aplicaría la cadena perpetua en Venezuela? Bueno, yo... Según su análisis. Se podría ser un poco político, que no es lo que queremos aquí, pero también es muy importante evaluarlo. Mi apreciación es evitar la cadena perpetua. O sea, mi apreciación es ir a un sistema muy equilibrado en el orden internacional y de acuerdo a nuestra constitución que aumente, haga más grave la sanción y que esa sanción esté acompañada de no privilegios procesales, incluso de lo que te dijo un ciudadano ahorita, de evitar el indulto. Bueno, voy a leer este comentario. Yo te quería antes de seguir ahí decirte, hay que comprender al presidente, el presidente está en una lucha a muerte, existencial, diríamos, para sacar adelante a Venezuela como lo ha hecho en medio de las medidas coercitivas unilaterales, en medio de que en el orden interno hay gente pidiendo intervenciones de todo orden, no solo las financieras, no solo las sanciones, vecinos de carácter militar, bueno, tiene confianza en algunos equipos de trabajo y resulta que entonces se encuentra con que estaban robando, con que eran unos grandes ladrones y con que se habían llevado parte importante del presupuesto de la nación, porque al final el tema de la corrupción a quien afecta al pueblo de Venezuela, a la nación venezolana, por eso que el presidente agarra la molestia que agarra y dice, bueno, pero entonces esto no tiene otro camino que ir a sanciones, él nunca planteó aclaro la pena de muerte, él lo que planteó fue la perpetuidad de la pena, bueno, vamos a llevar esto, vamos a una enmienda, vamos a un debate, vamos a la consulta popular. ¿Cuáles son los pasos luego de ese debate? ¿Qué artículos hay que modificar de la constitución? Le preguntaría y además del código penal de este país. Te tengo... ¿Qué me hizo los apuntes? Déjame ver si no se me perdió, aquí está. Antes de venir para acá, hoy en la tarde, me dediqué a hacer el boceto de la enmienda número dos, aquí está, la presentaré al presidente de la Asamblea Nacional, ellos harán la consulta y al presidente de la República. Y lo explica, la siguiente enmienda es de acuerdo al artículo 340 de la Constitución y lo que tiene es una adición a las normas, no modifica normas, no olvidemos, hay tres procedimientos, Asamblea Constituyente sustituye la Constitución, reforma constitucional que ella modifica determinadas normas, mientras que él la enmienda lo que hace es una adición. Ahora, ¿a qué normas? O sea, ¿dónde ella enmendaría? Bueno, en realidad esa adición es a la Constitución porque no hay normas específicas que traten sobre los delitos a los que nos estamos refiriendo. La diferencia que hay en esta propuesta de enmienda que, bueno, entregaré pronto es que deben ser castigados muy fuertemente los violadores de niñas y niños, de mujeres, los adultos mayores, los que han cometido actos de corrupción tipificados en la legislación venezolana y los que aparecieren como responsables funcionarios o ciudadanos no investidos de autoridad. O sea, la enmienda no se queda solamente en el tema específico de la corrupción. Sino que... ¿Sombre de otros delitos? Nosotros tenemos situaciones muy graves, tú lo sabes muy bien, que no pueden continuar. O sea, ¿cómo es eso de que ahora Venezuela... Bueno, no es que nos parezca normal, sino es muy reiterado el tema de violadores de niñas y niños? Yo me enteré hace muy poco tiempo, hace un mes, o mes y una semana, algo así, de una persona investida de autoridad que violó a una niña de 10 años. Entonces, estaba buscando, agarrándose de todo para que lo protegieran. Entonces, tú imagínate, ponte tú a pensar en eso. A la vez, las violaciones a las mujeres son delitos graves sobre los que hay que actuar con mucha fuerza. También estaría en el debate no solamente entonces el tema de la corrupción. traición a la patria y las inhabilitaciones. No solo el tema de la corrupción, que ya es fundamental, es importante, y es el que inicia todo esto, el tema de la corrupción, sino el tema de la traición a la patria, que tiene diferentes manifestaciones, pero también estos delitos graves que estamos colocando en el proyecto de enmienda que estoy presentando por primera. Porque lo que tiene son tres horas, tres horas de haberlo redactado. ¿Qué otro llamativo artículo? Yo creo que son varios. ¿Cuántos artículos? Son varios, son siete artículos. ¿Podría leerme otro? Bueno, el de las inhabilitaciones, no puede ser presidente o presidente, diputado o diputada, magistrado o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia ni a ninguno de los cargos de elección y en particular de los órganos de la administración pública en general, quienes hayan sido condenados. Debe haber una condena definitivamente firme a penas superiores a los tres años. Tienen el derecho de apelación ante el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí lo dice el recurso de apelación y el Tribunal Supremo de Justicia 15 días para revocar o para reconfirmar. En segundo lugar, aquellos que, de acuerdo con otro país o Estado extranjero, antagonistas, enemigos exteriores, grupos, asociaciones, terroristas, paramilitares, insurgentes, subversivos, compiren contra la integridad de nuestro espacio geográfico, contra las instituciones republicanas, contra los titulares de los poderes públicos, contra la patria, castigados con pena de 40 años sin privilegio procesado. ¿Qué era lo que me comentaba? ¿Ve que yo acojo la doctrina? ¿Me parece? Por supuesto, esto se discutirá, esto es lo que es, es un papel de trabajo. Con la misma pena del artículo anterior, será castigado quien solicite gestiones o impetre la intervención por cualquier medio de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. ¿Por qué la ultraderecha se opone, por ejemplo, a este debate, no sé qué piensa usted, a este debate de la cadena perpetua que ha puesto el presidente en la mesa? ¿Por qué se opone? Sí, el presidente de una manera muy correcta, muy honesta, muy pedagógica. O sea, frente a hechos tan graves, él toma la decisión, bueno, vamos al debate, pues. Yo propongo esto y abre el camino del debate, del debate plural. Entonces, inmediatamente surge una postura radical de intangibilizar o congelar la situación en la que estamos. El tema está en que ya las sanciones no son suficientes, no son claras, no son definitivas en lo que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. Hay que ver lo que ha significado el desbarajuste, el disparate doloroso en PDVSA, en todo el sistema Petro, en todo el sistema criptoactivo. Hay que ver todo lo que eso ha significado y lo que significa, por supuesto. Pero también hay que tomar en cuenta que si no se toman decisiones drásticas, serias, siempre en el marco del Estado de Derecho, siempre, pero si no se toman decisiones, bueno, esto puede continuar. Es necesario ponerle un punto final a esto. ¿Y sería ese punto final la...? Podría ser. Esto no es suficiente. Yo nunca he creído que con que tú redactes una ley, una norma, ya se resolvió el problema. hay elementos sociales, políticos, pedagógicos. Este es un tema además multidisciplinario de sociología política, de criminología, de derecho penal, de derecho internacional, de derecho de los tratados, de lo que dice exactamente nuestra Constitución, entre otros aspectos. Yo te voy a dar un ejemplo, porque es como un... lo hago con mucha confianza, es como una aguja que me quisiera sacar. Fíjate, este caballero no habíamos llegado al 3 de diciembre con el referéndum. ¿Y qué hace? El referéndum sobre el exequivo, errado, inconstitucional, inútil, inconveniente, inoportuno, irresponsable y contrario a los intereses del país. lo hace llegar a la Corte Internacional de Justicia. Por eso es que la Corte creyó en algún momento que podía suspender el referéndum y suspender nuestra Constitución. Lo que pasa es que el presidente actuó muy rápido, la vicepresidenta fue allá, presentó las objeciones correspondientes, pero ¿cómo llamamos esto? ¿Qué nombre le podemos dar a esto? Bueno, esa misma guerra, por así decirlo, mediática que también pasa, está sucediendo con el tema de la cadena perpetua, ¿por qué Venezuela no puede tener esto y sí lo puede tener México, sí lo puede tener Argentina, sí lo puede tener Estados Unidos, sí lo pueden tener países en Europa? Estados Unidos es peor, porque tiene pena de muerte, o sea, lo de ellos no es simplemente... Por ejemplo, ¿por qué las transnacionales hacen eso? Usted me lo podría responder, ¿por qué no podemos nosotros tener esta cadena perpetua como lo tienen otros países de Latinoamérica, como lo tienen algunos países, unas naciones europeas? Como lo dijo el presidente, vamos a una enmienda, o sea, es decir, ¿y qué es una enmienda? Una consulta popular, si el pueblo decida, si el pueblo no quiere, no quiere, y si el pueblo decide si mayoritariamente decimos que sí a la cadena perpetua o a los 40 años o a las decisiones más severas que se tomen, entonces eso por supuesto debe ser objeto de mucho respeto en la democracia, porque el otro problema, esta frase se la oí por primera vez a Chávez hace tiempo, él decía, bueno, pero es que esta gente está acostumbrada a una democracia sin pueblo, ese es el problema central, el de este caballero, por ejemplo, burlándose así del referéndum, es porque en su noción de democracia no existe la idea del pueblo, en la noción de la revolución bolivariana el pueblo es primero, entonces frente a un hecho trascendental, bueno, tú podrías, el presidente con agarrarse la constitución tiene, él es la competencia más alta que hay en materia de política exterior, y sin embargo el presidente dijo, no, vamos conjuntamente con el parlamento un referéndum, es como ahorita, cuando él hace el planteamiento que es lo que dice, vamos a una enmienda, y que es una enmienda, es una consulta popular donde habrá una decisión. Y ahí se tomarán las acciones con los propios. Eso es lo que es la democracia participativa y protagónica. Mire, yo le decía que hay un usuario que me escribe, dice, trinchera tropa 4F, la enmienda constitucional, nuestro código penal, la condena debe ser acumulativa, es decir, sumado a cada delito, excepto la pena de traición a la patria, para que debe ser cadena perpetua, sin beneficio a libertad condicional, y jamás exonerada por indulto presidencial. Muy bien, muy bien, el planteamiento es un gran planteamiento, muy serio, se ve que analizó bien el tema. Dice otro aquí, Leonel Muñoz Col, pregunta para nuestro invitado de hoy, altamente pedagógico, estimado amigo periodista Julio Riobó, a pulso con escarray, una etiqueta además, al parecer existen niveles por el delito de corrupción, del que va a depender la pena de la fiscalía, ¿una nueva ley tendrá estos niveles? Tú dices el plurinivel de si una corrupción es para un, como delito en general, la sanción es mayor, menor, o es intermedia, eso depende del conjunto de elementos que configura el hecho, y por supuesto, el supuesto de hecho, el delito. Ahora, nunca debemos borrar de nuestra mente y de nuestro espíritu la obra de Víctor Hugo Los Miserables, o sea, todo lo que ocurrió por tomar una hogaza de pan, o sea, todo lo que eso significó en términos de tragedia, este, aquí por cualquier cuestión menor, bueno, se han producido sanciones, en cambio, por situaciones mayores, ahora es que estamos viendo, estamos viendo una acción muy seria, muy continuada, muy dolorosa, es verdad, muy dolorosa, del presidente de la república, del jefe de estado, procurando restaurar moral y éticamente a la república. Fíjese, este programa de usted, es segunda vez que viene aquí, vamos a hablar también de... Un gran honor para mí. No, el honor es mío, vamos a hablar también del tema de la Guayana de Sequiva y lo que pasa con Guyana, pero antes de eso vamos a compartir con usted algunas notas de audio que nos llegan al programa, 04123345488, póngala, señor director, por favor. Buenas noches, doctor, yo, Valeria Cordero, de aquí de Barlovento, estoy de acuerdo con cadena perpetua, con ese ladrón, con esos ladrones que nos roban y nos traicionan a todo el país y a toda la patria, estoy de acuerdo con que le metan cadena perpetua. La gente quiere justicia, dicen por allí. La gente quiere justicia, es verdad, es verdad, y esa es una forma, no es la única, es una forma de hacer justicia. Por supuesto, Venezuela está en el concierto de las naciones, Venezuela, Venezuela es un país líder por muchas razones, quiera lo no, bueno, aquí está la primera potencia mundial en materia petrolera, nosotros tenemos un espacio geográfico, geopolítico fundamental, privilegiado, extraordinario, tenemos un gran país, tenemos además recursos fundamentales, comenzando por nuestro pueblo, pero tenemos también recursos de otro orden, ya no solamente la parte humana, sino la parte natural y física, es un bello país, y bueno, estando como está en el concierto de las naciones, en condiciones de liderazgo, debe mantener, por un lado, la aplicación de la justicia con severidad, con seriedad, pero por otro lado, desradicalizar cualquier posición, y más bien ir a formas de equilibrio que armonicen la efectividad de la justicia, el resarcimiento de los daños, no olvidar eso, el resarcimiento de los daños y la restauración moral de Venezuela. Vamos a escuchar otra nota también. Cómo no, claro. Adelante, señor director. Buenas noches para Julio en su programa Apulso y para el invitado del día de hoy el constituyentista Hernán Escarra. Saludos Hernán. La pregunta para Hernán era la siguiente de aprobarse la ley de cadena perpetua para los corruptos. ¿A qué niveles llegaría esa ley o hasta qué niveles alcanzaría esa ley en la administración pública? llegando a consejos comunales que también administraron los recursos. ¿Qué crees tú? ¿Hasta dónde crees tú que pudiese llegar esa ley y a quién pudiese arropar? Todo relacionado con la administración pública. Bueno, Hernán, saludo también para Julio y desde aquí, desde el Estado portugués, al municipio de Sucre, Johnny Morón. Felicitaciones hermano por ese programa, Julio. Saludos. Cordiales saludos. Bueno, en primer lugar decir que la corrupción no es sólo del funcionario público. Tenemos una tendencia a pensar que todo ocurre para quien está investido de autoridad, pero para que ocurra al menos en el ámbito financiero y económico. El hecho delictivo es porque hubo una iniciativa privada entonces debe abarcarse no sólo al funcionario que incurre en el hecho delictivo sino también al que lo provoca en este caso la iniciativa privada. La restauración moral de Venezuela tiene que ser integral. Ahora, por supuesto, cuando se trata de una norma es una enmienda no una ley a la Constitución y que es una norma que está ubicada en la Carta Máxima ella se aplica pues a todo el pueblo de Venezuela, a toda la colectividad, a todo el Estado, a toda la administración pública, sea que estemos tratando de un nivel intermedio, de un nivel alto o que estemos en el sistema local, sea municipal o sea también de las comunas incluso. El hecho delictivo como tal es el que va a determinar la sanción y por supuesto además de la sanción las acciones que deben ocurrir. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de superar esto y yo creo que ahí es la lucha que tiene el presidente. Te hago un comentario. cuando llega Pinochet a Chile el presidente Frey, el padre del que después fue presidente, su hijo, Eduardo Frey Montalvo, llegó aquí al aeropuerto de Maiketía y un periodista le pregunta ¿por qué cree usted que cayó la democracia que más tiempo tenía en la América Latina? Y él le contestó porque nos ladronamos unos a otros y llegó el momento en que el pueblo pensó que todos los políticos éramos unos ladrones. En eso hay que tener cuidado porque no es verdad. Hay quien es ladrón y hay quien no es ladrón. Hay quien entiende la política como una manera de servir, de servir al pueblo, de servir a los que menos tienen, de servir a los bienaventurados, de servir y defender a la patria y hay quien no sabe qué es la patria pero sí sabe lo que es patrimonio. Entonces confunde patria con patrimonio y ahí se producen estas cosas escandalosas en términos de corrupción que nosotros estamos viviendo. Te puedo decir que el año pasado producto de unos informes y además fue un hecho mío que yo debí haber ponderado. No lo ponderé. Me hacen una pregunta y yo contesto. El monto de esto es este y dijo un monto para aquel momento alto. La gente me ha llamado diciendo bueno, usted se quedó atrás, usted no. Es un monto tonto. Lo que usted dijo de la gravedad de lo que se está descubriendo, de lo que se sabe y de lo que se está por saber. Hay que decir también que además de un presidente como el que tenemos, tenemos un gran fiscal. O sea, Párez William Saab es un fiscal valiente. Realmente. Ha tomado decisiones fuertes, las ha hecho con el cuidado que debe hacerse, con una gran investigación de por medio para poder llegar con claridad a la acusación o a la imputación. Y yo creo que eso ayuda sin lugar a dudas el que se tenga un ministerio público como el que en este momento se tiene y que debemos respetar y reconocer y apoyar. Fíjese, hay un comentario aquí. Dice lo siguiente, Julio Hernández. Considero que el castigo no debe ser cadena perpetua, describe, sino quitarle todos sus bienes y debe ser sometido a trabajos forzados durante 20 años, sin beneficios. Debe cumplir un horario de trabajo de 4 de la mañana a 10 de la noche, sin visita y al salir no podrá ejercer ningún cargo público de por vida. Es la gente que, bueno, tiene su opinión. No, es un planteamiento interesante. Además, creo, yo no sé, en esto que está aquí, que es un borrador, está planteado el tema de los bienes, que es la confiscación e incautación de los bienes para intentar resarcir a la República de los daños ocasionados. Aquí está, la Asamblea Nacional podrá decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todos los bienes de estas ciudadanas o ciudadanos y de quienes se hayan enriquecido ilícitamente ante la transgresión de las normas de la ética pública y la usurpación y así procurar resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. De tal manera que coincidimos plenamente con lo que tiene que haber necesariamente una actuación en esa materia. Alan Clavijo dice, señor Escarra, ¿usted cree que la cadena perpetua sea suficiente para acabar con la corrupción? No. ¿O será más importante acabar con la impunidad? Sí, bueno, le toca un tema bien delicado que es el de la impunidad. El Libertador decía, manifiesto de Cartagena de 1812 decía el padre Libertador a cada delito un perdón, un nuevo delito otro perdón y así fuimos destruyendo la República. ¿Por qué? Porque él atacaba el tema de la impunidad. Nosotros tenemos que ser más severos en esa materia. Eso requiere de un poder judicial que está reformulándose en este momento hay una comisión que dirige Diosdado Cabello en esta, el diputado Diosdado Cabello en esta materia y que viene haciendo un trabajo por todo el país conjuntamente con la directiva del Tribunal Supremo de Justicia y yo estoy seguro que habrá muy buenos resultados. Básquet López dice, buenas noches doctor, me gustaría escuchar su explicación respecto de la progresividad de los derechos humanos y esta enmienda con miras a la implementación de la cadena perpetua. Si pareciera una contradicción progresividad de los derechos humanos avanzar en términos humanistas lo más que se pueda hacia la tutela, protección y salvaguarda de la dignidad humana que al final es la ultimidad causal de todo el sistema de derechos humanos y por otro lado plantear la cadena perpetua. lo que pasa es que son situaciones claramente diferentes. Una es de carácter penal es sancionatoria y la otra es reivindicadora de las libertades y derechos fundamentales que están claramente desarrollados en nuestra constitución y que nuestro gobierno el gobierno bolivariano hace grandes esfuerzos para llevar adelante la aplicabilidad de esos derechos de esas garantías de esas tutelas de lo que es el funcionamiento del Estado de Derecho a través del Poder Judicial nosotros tenemos en este momento un excelente Tribunal Supremo de Justicia yo conozco a todos los magistrados algunos han sido alumnos otros compañeros de trabajo en algunas investigaciones otros en la academia y la verdad es que estamos en un momento estelar en el que se puede hacer una gran labor insisto para la restauración pero también me dice lo siguiente más que jurídico el tema de la cadena perpetua es dogmático y filosófico y requiere considerar si efectivamente la cárcel o la prisión son castigos o espacios que permiten la corrección individual o colectiva la corrupción no solo es administrativa hay otros tipos de corrupción que también afectan los procesos políticos y que no se consideran las acciones inmorales de funcionarios que no necesariamente son ladrones también producen daños claro sin lugar a duda yo acabo de mencionar ahorita un caso triste lamentable al del compañero repugnante por decirlo así de un individuo de ciudadano que violó a una niña de 11 años un elemento muy grave cuando le preguntan oye el abogado chico eso es increíble yo no sé de qué universidad habrá sido ese abogado pero me explican que cuando le preguntaron al abogado el contesto no importa pues ya fue violada a los 8 años por 3 individuos entonces tú dices o sea pero que tienes en el cerebro ya no solamente una situación moral ética pedagógica social estás desarticulando la sociedad la familia esta dama tiene mucha razón porque hay que atacar los valores la familia los medios de comunicación social sin lugar a dudas hay que atacar las universidades mejorar en las universidades por ejemplo nuestra facultad de derecho debería ver ética como una materia obligatoria pero obligatoria no bueno un seminario no una materia obligatoria ética estudie ética como también creo que los abogados debemos saber algo de matemática también los periodistas algunos deberían estudiar ética y saber de matemática yo pienso lo mismo fíjense vamos a escuchar otra nota de audio adelante señor director por favor hola buenas noches desde Aragüe Barcelona en Suátegui Fursito Nía saludos para el moderador del programa y saludo también para el abogado doctor Escarra de verdad en total acuerdo con que se aplique a estos corruptos ladrones vengan de donde vengan y caiga quien caiga desde al suátegui y la doctora linda estrada bueno lo que si hay que decir es que por unanimidad si fuéramos a una votación todos los que han intervenido se inclinan a la cadena perpetua y usted levantaría la mano hay que estudiarlo hay que reflexionarlo hay que usted tiene su versión yo creo que ya usted la estudió no quiere decirme si levantaría la mano o no con el mayor cuidado de este tema lo que si creo es que en la enmienda hay que incorporar estos delitos graves a los que nos referimos que es lo que dice la compañera también fíjese doctor vamos a realizar una pausa ya tenemos que hacer una hora conversando con todo gusto al regreso usted va a responder unas interrogantes también de unos compañeros de unos colegas y luego vamos a abordar el tema de la Guayana Ezequiva es muy importante muy importante porque además se vienen haciendo distintas acciones y el gobierno de Guyana está atizando las relaciones de Venezuela con ese país o con su país y sin duda tiene la mano metida la ExxonMobil la transnacional y el gobierno norteamericano como siempre sucede Laura Richardson tendrá mucho que explicar sobre este tema pero usted también me lo puede explicar a mi recuerde puede participar con nosotros arroba j riovo btv en ex la cuenta del espacio arroba pulso piso btv mi cuenta en instagram arroba j riovo f estamos en tiktok jr periodista y el 0412 334 5488 puede enviar su nota de audio su mensaje también lo hemos leído me bajan el teléfono señor productor para leer algunos mensajes también de allí y compartirlos con el doctor a la pausa ya regresamos bueno continuamos su programa pulso ya lo ven ahí estamos conversando con el doctor Germán Escarra ahí me etiqueta además numeral apulso con Escarra recuerde puede participar con nosotros arroba j riovo btv en ex la cuenta del espacio arroba pulso piso btv mi cuenta en instagram arroba j riovo f y también estamos en tiktok jr periodista jr periodista y el 0412 334 5488 yo le he comentado doctor que íbamos a hacer una sección que se más pulsa en los medios ellos van a ser claro son tres colegas que van a ser sus interrogantes pónganla allí señor director por favor está con nosotros verónica díaz hum periodista del 4f john ramírez llevecae mundial corresponsal en el estado carabobo y álex duxon fernández programa primera edición de la emisora estéreo 89.7 fm esto en el estado zulia vamos a comenzar con verónica buenas noches verónica cómo estás para escuchar tu interrogante tu comentario tu pregunta adelante hola buenas noches mi colega periodista cómo está y al doctor escarrar muy contenta de estar en este programa sobre todo yo quiero abordar el tema de guyana porque es un tema que a nosotros nos interesa mucho de hecho el segundo libro el próximo libro de 4f se llama oligopolios con sed de petróleo y precisamente toca ese tema de hecho uno de los entrevistados por la periodista Geraldina Colotti es el doctor escarrarar yo quisiera doctor aprovechar la oportunidad de que estamos aquí con usted para que nos hable sobre este tema sobre todo las tensiones han vuelto dado que guyana pese a los resultados del referendo a los 10 millones de votos insiste en desconocer sentarse a hablar desconocer que es un área en reclamación y sigue con sus negociaciones con la exomóvil quisiera que por favor nos hable un poquito de las acciones que puede tomar Venezuela sobre todo de la ley orgánica para la defensa de la guyana exequiva cómo puede contribuir y algo que también me preocupa muchísimo es el desconocimiento del derecho internacional de hecho lo acabamos de ver en la embajada de México en Ecuador y cómo todas estas acciones amenazan a la paz regional y a la paz mundial pues el desconocimiento del derecho internacional muchas gracias doctora Esquerra cordiales saludos Verónica en primer lugar y dámele por favor mi cariño y afecto a la licenciada Colotti con quien tenemos una relación de hace mucho tiempo en términos de entrevistas de carácter político creo que esta es la primera más profesional académica técnica en relación al tema del exequivo lo primero que hay que decir es que la ley orgánica para la defensa ley orgánica para la defensa del exequivo nuestro de la Guayana Esequiva tiene varias líneas de acción una primera línea es la creación del estado de la Guayana Esequiva y en eso estamos en este momento el presidente tomó una serie de medidas el parlamento está tomando otras y ya estamos en plan pues de lo que es la organización final de ese estado que es como decir en otro lenguaje una forma de posicionarnos de lo que es nuestro segundo lugar ahí se crea en esa ley y también en decisiones del presidente la CBG Esequivo y también la PDVSA Esequivo con el objeto de afianzar el elemento financiero petrolero gasífero industrial tengo conocimiento del desarrollo habitacional que se está haciendo San Martín de Turumbán pero tengo también conocimiento de las vías de penetración y del despliegue de nuestra fuerza armada Venezuela ha desarrollado con el presidente Maduro por un lado la aplicación de la ley y por la otra de la diplomacia bolivariana de paz explicando buscando alianzas pero nunca dando un paso atrás Venezuela ha ido más bien adelante Venezuela fue ahorita y dio una declaración extraordinaria pero clara fuerte valiente contundente de la vicepresidenta en el punto número dos de esa declaración ella le reitera allá en la Haya a la corte internacional de justicia señores ustedes no tienen jurisdicción nosotros trajimos aquí 50 cajas de títulos está bien aquí están pero ustedes no tienen jurisdicción para decidir sobre esta materia y lo otro que agrega ese segundo punto es precisamente que no se aceptará ninguna decisión que en esa materia de fronteriza y de nuestro espacio territorial toma una corte que no tiene jurisdicción pues simplemente se pone de espaldas al derecho internacional ahora el tema es también de orden geopolítico el tema no es solamente la Chevron el tema no es solamente la ExxonMobil el tema no es las inversiones de otros países que hay allí allá hay un tema de orden geopolítico claro que es geoeconómico a partir de la fachada atlántica y del desequilibrio mundial que hay en este momento con la situación energética y del petróleo de los Estados Unidos y de otros países de occidente esto trae como consecuencia que la actuación de Venezuela debe ser cuidadosa y ponderada tenga la seguridad que nosotros vamos a sentar al señor Irfan nuevamente lo vamos a sentar y tiene que llegar a un acuerdo no tiene otro camino porque además está yo no sé qué término emplear vociferando una especie de algarabía alardeando es la palabra está alardeando de algo que no es o sea él está entregando o diciendo que entrega para la inversión determinados bloques en áreas que no están delimitadas como se conoce eso en derecho internacional eso es una usurpación eso no tiene ninguna otra explicación entonces sin lugar a duda claro Venezuela tiene sus equipos el parlamento lo tiene el ejecutivo lo tiene se nombró una comisión de estado donde están todos los poderes presidida por nuestra queridísima pues vicepresidenta Delcy Rodríguez y yo estoy seguro que ahí se deben estar tratando algunos de estos temas y preparando las demandas correspondientes porque cualquiera que invierta en un espacio geográfico que no es suyo obviamente está cometiendo un delito obviamente está transgrediendo las normas internacionales y Venezuela manifestó el 3 de diciembre que mayoritariamente nosotros estamos unidos hay por ahí unas voces agoreras menguadas débiles menores de un sector extremo de la oposición digo un sector porque debo ser honesto hay una oposición que está en el parlamento que ha votado por unanimidad cada uno de los temas propuestos en materia del esequivo nos ha acompañado a las fuerzas olivarianas en esas decisiones ahora hay otro sector que no tiene patria que no le duele Venezuela que no le importa por eso es que el artículo 25 de la ley prevé una serie de sanciones entre ellas la inhabilitación absoluta y total para cualquier cargo de naturaleza pública tenga fe y tenga la seguridad que vamos a salir adelante en todo esto bueno vamos ahora con John Ramírez de la economía mundial corresponsal en el estado Carabobo adelante John buenas noches ¿cómo estás? buenas noches ¿cómo está diputado? ¿cómo está Julio? bueno tengo dos preguntas para usted la primera tiene que ver concatenando con el tema de la ley que están discutiendo ahorita que tiene que ver con la cadena perpetua hay personas que están en este momento digamos que se oponen todavía a la creación del estado Esequiba como tal la creación del territorio Esequiba como tal en este caso de Guyana Esequiba eso entraría digamos como traición a la patria luego de este referendo que se realizó el año pasado en función de digamos la defensa de nuestros intereses como nación y la segunda es ¿cuáles son los pasos en digamos en términos puntuales para la creación de este estado este estado usa el territorio del sector del estado de la Guyana Esequiba como tal ¿cuáles son esos pasos? en palabras simples porque hay personas que de repente lo ven como algo muy complejo y obviamente un tema muy complejo pero bueno digamos se da por decreto presidencial la creación del estado luego del referéndum pasamos a una fase de creación digamos de lo que es la división de limitación del territorio bueno esto que implica crear un nuevo estado de la elección esas dos preguntas tengo yo un nuevo estado bueno saludos por Carabobo en primer lugar allá está parte importante de mi familia tengo dos hermanas allá y voy con frecuencia a las universidades carabobeñas en primer lugar decirte que la ley es muy clara la ley ya creó el estado nosotros no estamos discutiendo que es lo que se va a crear ya está creado de hecho el punto de gobierno lo tiene el mayor general Rodríguez Cabello que funciona en Tumeremo y ya vamos a los pasos siguientes la asamblea nacional va a ejercer la función legislativa de ese estado hasta las próximas hasta las elecciones que el poder electoral señale cuando deben hacerse el trabajo de infraestructura de inversión económica financiera se está haciendo yo recibí del ministro de hábitat creo que fue hace dos semanas en el salón elíptico el ministro me señaló allí el ministro de hábitat Ildemaro Villaruel Ildemaro Villaruel gracias que ya están en 140 casas con sus dispensarios con su estructura con sus escuelas etcétera ahí en San Martín de Turumbán de tal manera y el amigo Rodríguez Cabello también me ha hablado de los mecanismos de integración de los distintos pueblos indígenas que como ustedes saben están con nosotros los venezolanos bastaría recordar aquello que ocurrió el año pasado donde levantaron la bandera de Guyana la República Cooperativa de Guyana y vinieron nuestros pueblos indígenas la bajaron con respeto no hubo irrespeto simplemente la bajaron y montaron la bandera de Venezuela y en su idioma cantaron el himno nacional es un hecho que por cierto yo no sé por qué no se ha subrayado suficientemente es un hecho significativo entonces ahí están nuestros pueblos indígenas y allá hay toda una organización en este momento todos los pasos se están dando adecuada y correctamente y ya está creado ese estado la función de gobierno la está ejerciendo el mayor general Rodríguez Cabello y la legislativa la va a ejercer la asamblea nacional hasta que se vaya a una elección en el primer punto ese es el segundo punto ahora hijo en el en el primer punto nosotros tenemos aquí en el interior del país gente que niega no sólo es que niega el tema del exequivo dolorosa y lamentablemente niega cosas tan graves como esa y en el caso del exequivo está prevista su sanción en la ley orgánica seguramente en cualquier momento se abrirá un expediente y se procederá pero ahí están previstas las sanciones en particular revisa el artículo 25 de la ley orgánica para la defensa del exequivo nuestro de nuestra Guayana exequiva de tal manera que creo más bien que estamos avanzando eso no quiere decir que no tengamos situaciones internacionales que no tengamos a un caballero presidente de la República Cooperativa de Guyana tutelado por las corporaciones financieras y petroleras de los Estados Unidos la señora Richardson Richardson dando declaraciones alocadas groseras ofensivas visitas de la CIA hasta el presidente Clinton el presidente Clinton estuvo visitando el área la zona ¿por qué? porque resulta que allá hay grandes concentraciones de petróleo de gas de oro de coltán de diamantes de lo que llaman ahora minerales extraños entre otros aspectos Venezuela pues está en lo que debe estar en ejercicio de soberanía y ha tomado decisiones fundamentales 3 de diciembre referéndum hace poco en el salón elíptico el presidente firma el ejecútese de la ley orgánica y ya se empezó a desarrollar esa ley ahí está el programa ahí está el camino Venezuela es respetuosa de los valores y principios del derecho internacional pero debo terminar esta reflexión comentándote lo siguiente en aquel debate entre el libertador y el representante de los Estados Unidos Irving al final como ya el libertador sostinó bueno ya yo no voy a seguir en esto en ese debate en la carta final él le dice a Irving ustedes están equivocados con nosotros la mitad de nuestra población murió por la independencia tenga la seguridad que la otra mitad está esperando morir si alguien o alguna entidad en el mundo no él dice o si todo el mundo pretende ofender a Venezuela porque Venezuela no se le ofende y se le respeta Venezuela se hará respetar nosotros tenemos una extraordinaria fuerza armada nacional bolivariana un presidente con grandes condiciones de estadista y además condiciones estratégicas y un pueblo que internalizó con claridad inexorable de que la República Cooperativa de Guyana no tiene títulos y Venezuela tiene todos los títulos de propiedad que corresponden a ese espacio geográfico que es nuestro el exequivo es nuestro culminamos con Alex Ducson Fernández adelante Alex buenas noches muy buenas noches un saludo desde Santa Bárbara de Zulia un honor de verdad estar acá con ustedes la pregunta que debo hacer es la siguiente y tiene que ver precisamente con el trabajo que se viene desarrollando como propuesta para el el tema precisamente de el la cadena perpetua disculpen lo que pasa es que tenemos unos inconvenientes aquí a qué delito se le asignará este tipo de sanciones y cuál será el criterio procesal para decidir aplicar este tipo de sanción por supuesto otra cosa quisiera abordar abordar el tema relacionado al exequivo venezuela tiene su frente atlántico un puerto natural de importancia capital el pueblo de los británicos primero y más grande colonizador es entonces tenemos que esperar algunos tipos para poder sustentar nuestro territorio para poder afianzar lo que nos pertenece esa es la pregunta y de verdad muchas gracias desde el sur del lago desde Santa Bárbara de Zulia que bueno por allá tengo un amigo llamado Rocco que desarrolla las queseras tiene una inversión en queseras él dice que son los quesos más extraordinarios de toda Venezuela Zuliano como es él dice que no hay queso que pueda ser superado y en la navidad yo nunca había comido eso nos dio un queso navideño muy bueno realmente de tal manera que un saludo cordial en Santa Bárbara de Zulia lo segundo mi querido amigo ahí está la fachada atlántica es verdad es un punto muy estratégico para Venezuela por razones quizás distintas a quienes intentan usurpar lo que ocurre con Venezuela es que ahí están las bocas del Orinoco y ahí está la salida del Orinoco nosotros no podemos bloquear creo que fue Humboldt que dijo el que controle las bocas del Orinoco y esa fachada controló toda Sudamérica de tal manera que nosotros estamos muy conscientes de eso los venezolanos y en particular nuestra fuerza armada nacional bolivariana en ese tema estamos avanzando hay unos decretos de protección de la fachada atlántica y en la comisión parlamentaria que me honro presidir se está trabajando en un nuevo decreto mucho más actualizado en relación a ese tema con gente muy experta como el almirante Jiménez Ratia como el capitán de Navío Peña Acevedo entre otros porque debe reconocerse así la armada toda nuestra fuerza armada pero la armada tiene un no es una ley no puede ser a través de una ley es una enmienda la constitución tiene tres procedimientos asamblea constituyente el procedimiento más agravado su objeto es sustituir una constitución entre otros tiene el procedimiento de reforma constitucional que es un procedimiento no tan agravado como el constituyente sin lugar a duda pero es un procedimiento para sustituir títulos capítulos conjunto conjunto de normas en el caso de la enmienda es el procedimiento menos agravado tiene una iniciativa presidencial una iniciativa ciudadana tiene una iniciativa parlamentaria parlamentaria cualquiera cualquiera que se ejerza entiendo que aquí sería el presidente de la república de una vez convoca la enmienda y el pueblo sale a votar como está acostumbrado en la democracia participativa y protagónica que nosotros estamos viviendo pero lo que va a votar es una enmienda que es una adición dice la norma es una adición a la constitución entonces bueno ahí se presentarán distintas alternativas y por supuesto mayoritariamente será efectiva aquella que tenga la mayor votación como ocurrió con las cinco preguntas que se hicieron el 3 de diciembre en la no es una consulta este es un programa muy participativo muy profesional muy serio de un excelente nivel muy bien llevado y por supuesto la participación le permite a uno al menos percibir que una unanimidad no he visto hasta ahora un voto disidente o una postura disidente o un análisis disidente por unanimidad la gente acompaña la idea de la cadena perpetua mejorándola agregándole como algunos lo hicieron algunas consideraciones que ciertamente a Alex y también a John por haber participado en este espacio nos quedan tan solo cinco minutos doctor yo quiero hacerle una pregunta también del tema de la ley orgánica para la defensa de la guayana es la siguiente que tiene de de que acontecer histórico y alguna novedad jurídica de esta ley que pueda ser aplicada de manera inmediata oye es una ley sin lugar a duda muy original tiene muchas novedades dígame una de las más importantes por ejemplo bueno la primera es que recoge las cinco preguntas respuestas que dio el pueblo comienza negando el laudo arbitral de 1899 en segundo lugar señala inmediatamente que debe seguirse el acuerdo de ginebra en tercer lugar señala que la corte internacional de justicia no tiene jurisdicción agrega inmediatamente que no se puede estar haciendo inversiones ni tomando decisiones en áreas marinas por delimitar y luego en la última parte crea el nuevo estado el estado número 24 de tal manera que es una ley muy original muy particular pero en el medio crea sanciones de inhabilitación a todos estos bárbaros estos antipatriotas antinacionales para no decir más nada este crea una serie de procedimientos y de sanciones incluso crea también una estructura de carácter económico para que pueda ser viable el estado para desarrollarlo y ya creó la estructura claro lo que hace es repetir la constitución pero la ubica adecuadamente es decir toda la estructura del estado 24 ya está en la ley fíjese usted ha leído los argumentos finales de Guyana ante la corte internacional de justicia cuáles son sus argumentos los finales dice que el argumento central es el de la petición ellos sostienen que el laudo arbitral de París de 1899 ya delimitó ya precisó de quien era ese territorio y que no hay más nada que discutir y como lo sustentan si no tienen ni siquiera un documento los sustentos porque no tienen exactamente lo que acabas de decir no es como nosotros nosotros podemos comenzar desde la capitanía general de 1777 y a partir de ahí bueno este es el mapa de nosotros a partir de ahí bueno entonces vamos a la constitución del año 19 y a la ley fundamental donde el libertador dice bueno los territorios de estos países son los siguientes el departamento de Ecuador su departamento la nueva Granada el virreinato de Santa Fe y Venezuela lo que después repite en 1821 y Venezuela la capitanía general eso lo repite en 1821 después se desarrolla ya el libertador no físicamente con nosotros en 1830 y bien adelante pero hay otros documentos y pruebas Severo Malé Prevost uno de los miembros del tribunal de arbitraje en función de secretario le dijo al mundo en una declaración póstuma le dijo bueno le hicieron fraude a Venezuela hubo concusión hubo tráfico de influencia y señaló además quien era el encargado de ese liderazgo pues el destino final de Guyana va a ser sentarse nuevamente tiene que hacerlo no le queda otro camino con la república bolivariana de Venezuela no hay otra salida no tiene otra salida ¿qué le dice usted a aquellos por ejemplo y son dos preguntas ahí hay gente que opina que por qué no se toma de manera militar este territorio parece que hay gente que opina que se han agotado las opciones primero no están agotadas las opciones en primer lugar segundo lugar nosotros estamos en un mundo muy complejo donde hay que valorar lo que los militares llaman el poder relativo de combate es decir no olvidemos que la confrontación nuestra no es con la república cooperativa de Guyana es con los Estados Unidos e Inglaterra las dos cabezas de coalición del mundo occidental de tal manera que en términos técnicos militares y en términos financieros tenemos que saber manejarnos con un gran equilibrio con mucha responsabilidad y con mucha seriedad bueno agradezco al doctor Norman Escarra por haber venido a este programa a pulso gracias muchas gracias ha llegado bueno el momento de despedirnos agradezco a mi casa por aquí por la grúa está por aquí a mi casa venezolana de televisión es culpa a largo de mi coordinador de piso yo le digo por aquí pero ella no sabe aquella bueno nos despedimos por aquí agradezco a mi casa venezolana de televisión a Telearagua a TV Fan y también a la radio del sur así como Radio Miraflores por transmitir este programa en tiempo real nos vemos el próximo viernes a la misma hora a las 10 de la noche